Desde la diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi fe, Iglesia, conociendo la fe. En esta semana les invitamos a meditar una oportunidad perdida. Estamos a punto de terminar la cuaresma, un tiempo privilegiado que nos regala la Iglesia, que nos regala la vida, que nos regala el Señor. Y nos han enseñado que en el tiempo de la cuaresma es un tiempo especial para crecer en la oración, en la reflexión, en la limosna, en el compartir, en el ayuno, en la mortificación. Pero también es un tiempo especial para vivir la conversión. Preguntémonos, ¿he aprovechado esta oportunidad o perdí la oportunidad de vivir este tiempo privilegiado en mi vida? En el compartir de esta semana queremos invitarles muy especialmente a que nos detengamos y realmente descubramos la gran invitación que el Señor nos hace a estar más cerca de Él y aprovechar cada instante de la vida para acercarnos a Él, descubrirlo como nuestro Señor y fortalecer nuestra vida de fe. No sólo nos basta decir que tenemos fe, es necesario poner en práctica o esforzarnos en poner en práctica nuestra fe. La semana anterior tuvimos la oportunidad de reconocer que Jesús es el camino y que nuestra fe es una respuesta a esa llamada del Señor. Hoy, cuando nos estamos preguntando si aprovechamos la oportunidad, la palabra nos viene a iluminar con uno de los pasajes bíblicos de los evangelios que se meditaron en este tiempo de la cuaresma. Quisiera compartirles con ustedes una parte de este texto para darnos cuenta si aprovechamos o no aprovechamos la oportunidad que el Señor nos dio. El evangelio según San Lucas nos dice en el capítulo 13, Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de la viña. Fue a buscar higos, pero no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, hace tres años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué dejarla y siga consumiendo la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante y si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en este pasaje que la cuaresma también para nosotros es un tiempo para abonar nuestra vida. Un tiempo para remover nuestro corazón y poder agregarle todo lo que sea necesario de tal manera que podamos dar fruto. Vivir la fe constituye entonces para nosotros una ocasión propicia de estar abonando nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra vida personal, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro lugar de trabajo, nuestros espacios cotidianos, también son ese lugar que tenemos que abonar. Vamos a pedirle juntos al Señor en esta semana que si hemos desperdiciado el tiempo de la cuaresma, nos regale una nueva oportunidad. Que si hemos aprovechado este tiempo, que nos siga fortaleciendo en la fe, pero sobre todo que nos dé la disposición del corazón de saber reconocer que como una planta necesita también de sus cuidados, también nosotros necesitamos cuidar nuestra vida, alimentarla y fortalecerla. Amado Jesús, queremos pedirte que riegues nuestro corazón con la gracia de tu Espíritu Santo, que podamos nosotros sentir tu presencia renovadora y transformadora, que sepamos aprovechar cada instante de nuestra vida para dar fruto y fruto en abundancia. Señor, déjanos poner en práctica estas maravillosas experiencias de cuaresma. Déjanos crecer en la oración para acercarnos más a ti. Déjanos crecer en la limosna para compartir con los más necesitados. Déjanos mortificar también nuestra vida para descubrir que sin ti no somos nada y que contigo lo tenemos todo. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como tarea de la semana, les invitamos a poner en práctica estas tres virtudes cuaresmales, que si bien estamos terminando la cuaresma, pero que no se quedan solo un tiempo, sino en un estilo de vida. Crecer en la oración, practicar la caridad con el hermano y mortificar nuestro cuerpo a través del ayuno. Haz una obra concreta como preparación final para vivir los días santos. Hasta la próxima.